7 de la mañana, 35 minutos, un saludo gigantesco para toda la gente linda, bienvenidos a www.radiochronos.com.co, la emisora que toca el alma, y un saludo de Wicca, la escuela de la magia. Viernes, fin de semana, antes del día de las velitas, antes de que empiece el día de la queimada, con el que se abre la festividad, básicamente del 7 de diciembre al 16, cuando empiezan los aguinaldos, del 16 al 25, el día que nace el sol. Bueno, quiero felicitar a mucha gente, de verdad, a muchísimos oyentes, que se han tomado la molestia de indagar, de averiguar, que bien por la gente va a meter en líos con lo que voy a decir. Los países ignorantes, son los países más fáciles de manipular por las religiones, nadie investiga, nadie le llama la atención eso, profundizar en un tema, conocer, averiguar, indagar, no comer cuento. No hay, ¿no? Es una vergüenza mundial el puesto que ocupa Colombia en las pruebas PISA. Tenás muy, muy, muy preocupante la situación, y esto debería cambiar, debería tener el Estado otra visión diferente de culturizar al pueblo. Pero es que un pueblo ignorante es fácil de manipular, es fácil de dominar, es fácil de someter. ¿Por qué? Porque cuando la gente ignora, la gente no investiga, entonces la gente cree. Y ese es el problema de la creencia. La creencia anula la capacidad de los seres humanos, los inhibe, los limita, y bueno, ahí están las consecuencias que vemos muchísimas veces como profesionales en una hoja de vida tienen 20 mil errores de ortografía. Claro, uno comete errores de ortografía, indudablemente, pero hay que minimizarlos al máximo. Entonces, ¿qué ocurre? Que es una vergüenza ver el puesto que ocupa Colombia, y ante todo en comprensión de lectura. Por eso se da que mucha gente no lee. ¿En serio? ¿Cuántos libros lee usted al año? Bueno, en Colombia muy poquiticos, uno si acaso, y eso porque lo obligan. Pero nos falta mucha cultura, nos falta conocimiento, y falta que en los colegios la educación sea totalmente distinta. ¿Me puedo meter en líos con todos los oyentes? Hoy, viernes, empezando el fin de semana, hablando un poquito de cosas, una especie de collage. Miren, una de las cosas más absurdas que existe hoy en el mundo, pero es un absurdo, es el famoso bachillerato, la primaria. ¿Cuánto hace que usted estudió bachillerato y primaria? No, pues hace muchos años. ¿Cuántos años hace que su papá y su mamá estudiaron bachillerato y primaria? No, pues muchísimos. ¿Y sus abuelos? No, pues también. Y sus bisabuelos, no, pues lo mismo. Y sus tatarabuelos, no, pues la misma vaina. ¿Sí o no? Es una trayectoria yurásica, obsoleta, mandada a recoger que debe haber, eso no, eso debió dejar de existir hace, es más, nunca debió existir eso. Pero todavía vivimos encerrados, enclaustrados en el dogma de la religión que fue la que impuso ese término, primaria, bachillerato, todo eso, ¿no? Porque antes los colegios eran de curas. Y las famosas monjas, multimillonarias que se enriquecen con la plata. Pues bueno, el bachillerato es una de las aberraciones de la educación, igual que la primaria. Esa es una forma de enseñar, es una forma de automatizar, no de enseñar. En bachillerato usted no le enseña nada, le impone, memorice, tenga una gran capacidad de mnemotecnia, recordación y se vuelve un excelente alumno. Pero no tiene capacidad de afrontar la vida. Y al igual que en las universidades, a mí me encantan las universidades colombianas. Es más, el estudio colombiano es un negocio bien pulpito, me voy a meter en Dios con esto. Pero es verdad, mire, es verdad, es lo siguiente, en el bachillerato le meten a usted una cantidad de costuras, así dice la gente, de clases que no tienen absolutamente nada de validez, absolutamente le van a servir para nada. Hoy con la nueva tecnología, con todos los nuevos sistemas, con todas las nuevas cosas, pues esto no debería existir. Grado 11, wow, ¿qué es lo que le enseña a usted en bachillerato? Antiguamente, antiguamente, existía el bachillerato comercial. Bueno, al menos las niñas salían excelentes mecanotaquígrafas y taquígrafas, también estudiaban taquigrafía y estudiaban mecanografía. Sabían escribir a máquinas, sabían contabilidad. Más o menos comparativamente hablando, tenían un curso de auxiliar contable. Y los muchachos tenían un tecnólogo, tecnólogo en manejo de torno, en carpintería. Era un bachillerato técnico, eso se acabó. Claro, obviamente había que acabarlo, eso no podía seguir, no podía servir, después llegó el famoso SENA. Pero bachillerato es una de las tonterías más grandes, igual que la primaria. Ya no está la gente, la juventud, imagínese con el sistema de internet, con toda la cantidad de información que tienen los muchachos en los teléfonos celulares, en su computador. Pues los profesores quedaron en pañales. Quieren seguir imprimiendo la misma cátedra de hace 200 años, yurásica. Mire, en este momento en Colombia, y no en Colombia, en muchos países latinoamericanos, todavía se enseña, eventiza y tablero, ¿cierto? ¿Qué se enseña? Se imponen teorías del siglo XVIII, XIX, con una pedagogía del siglo XIX, para formar profesionales del siglo XXI. Una cosa descabellada, una cosa absurda. No, no debe existir el bachillerato. Si queremos invertir, porque es que la inversión en el estudio es una inversión a futuro que hace, debería ser el Estado. No me estoy metiendo en el campo de la política, por favor, a todos los que escuchan el programa. No me estoy metiendo nada que ver con la política colombiana. Pero el Estado está en la obligación de darle a sus súbditos, a su pueblo, educación gratis, salud gratis y bienestar gratis. Son tres cosas que debe tener un pueblo, que el Estado debe patrocinarles. ¿Por qué? Porque esas tres cosas no es un gasto del Estado, es una inversión del Estado. El Estado está invirtiendo en el estudio, en la capacitación, tecnología, avance, formación de los nuevos profesionales, que van a redundar en el beneficio del mismo Estado. Pero mientras existan colegios de curas, colegios de monjas y colegios privados, donde enseñan la misma mediocridad de hace 100 años atrás, y mal enseñada, porque es que hoy me apasioné con el tema. Hoy encontramos que muchísimas investigaciones científicas han cambiado toda esta serie de paradigmas e impuestos desde la antigüedad, por ejemplo, en la geografía. Y eso que en geografía tengo profesionales, es toda física vergüenza. Profesionales que me escriben, que me llaman a omitar cómo es que funcionan las estaciones. ¿Yo nací en dónde? Es que no entiendo bien cuando se habla del oráculo, del hemisferio norte, hemisferio sur. Venga, usted, ¿qué estudió? En serio, estudió esa carrera y no sabe ni siquiera cómo funciona el planeta Tierra. ¡Qué vergüenza! De verdad, y hay muchísima gente que está igualitico, y tiene una carrera, dos carreras. Es que eso es conocimiento totalmente, eso es cultura general, ni siquiera es algo... Pero, ¿por qué? Porque en las clases de geografía, el profesor simplemente se limitó a replantear, en Colombia tenemos una cantidad de estratos, y no sé qué, y sí sé cuándo, y no... Por favor. ¿Cuántas cosas del bachillerato le sirven a usted en la vida? ¿Cuántas? ¿Cuánta gente leyó libros de filosofía y entendió al menos una página? Nadie. ¿Cuánta gente hoy no quiere seguir estudiando? Porque ese estudio no estimula. La primaria es una cosa absurda totalmente. Total. Cinco años ahí todos los días en un pupitre, donde le están llenando la cabeza de una cantidad de cosas que ya están obsoletas, y de hecho están descartadas. Porque la pedagogía no ha cambiado, no han cambiado la forma de enseñar. Por favor, mundo. Si tenemos en este momento todo lo que es el mundo de sistemas, todo lo que va a ser la gigantesca conexión cuántica que vendrá en el futuro, tenemos que preparar la gente para esos sistemas, para esa cantidad de elementos que van a permitir un mayor crecimiento. Entonces, tenemos que cambiar los estamentos de la educación. Lo digo ante todo por el comentario de en qué puesto queda Colombia. En serio, es vergonzoso, da pena, da vergüenza ajena, que prácticamente estamos a una rayita del analfabetismo. Por eso pasará lo que pasa aquí. Entonces, hay que cambiar ese conocimiento. Pero no lo van a cambiar, excepto, bueno, tengo muchos amigos que escuchan este programa en muchos lugares. Ojalá a alguno de ellos se le ocurra, venga, ese tipo está loco, pero pensemos. Vamos a mirar, a analizar un poquito este cuento como que, que a ver qué sucede, si podemos modificar un poco y pensar en el futuro del país, en la inversión que se hace con la educación. Hoy por hoy, ¿para qué la gente lleva cuadernos al colegio? ¿Qué tontería? Hoy hay que llevar un computador. Pero todo tiene que ir en equilibrio. ¿Qué es lo que le enseñan a la universidad en el colegio? O fuera eso, le imponen a clasesitas de religión y todavía entra usted a clase y allá tienen al frente, encima del tablero, un crucifijo. Venga, eso es lo peor que puede existir, canalizar la mente de la gente a una creencia. Y eso que está en el colegio conociendo, ¿no? No creyendo. Pero tiene que ir al colegio a creer. ¿Y por qué le imponen misas? ¿Y por qué le imponen religión? Mire, Colombia sería mejor. Y no Colombia solamente, países latinoamericanos. Es mi punto de vista que puede estar reequivocado totalmente. Quitan esa babosada de clases de religión que totalmente es fuera de que es anticonstitucional. Totalmente anticonstitucional porque este es un país laico. Este es un país con libertad de cultos. Entonces no pueden imponer ninguno sobre otro. Quitan una cantidad de clases. De tal forma que en los comienzos del conocimiento y en la universidad, un profesional, todos los profesionales salgan como abogados. ¿Eso arreglaría una mano de problemas? En lugar de clasesitas de esas, que todo el mundo aprenda las leyes. Hay un tema de las leyes que dice que el desconocimiento de la misma no es facultad para cometerla. Pero si a la gente no le enseñan las leyes, la gente va a cometer errores porque no conoce. Entonces es una obligación que la gente conozca las leyes. Y si la gente conoce las leyes, no se deja manipular. Sabe y conoce qué dice la Constitución y cuáles son mis derechos y cuáles son mis deberes y cuáles son sus derechos y sabe cuáles son sus deberes y los hago valer. Entonces todo profesional sería abogado. Primero no serían corruptos porque saben lo que están haciendo. Segundo, actuarían muy derechito conforme a la ley. Bueno, siempre y cuando la ley fuera real. Pero sería un mejor conocimiento. Cuestionar esto, pues hay que dar la solución. Amigo mío, hemos hablado mucho de un planeta muy cercano a nosotros. En este planeta el estudio es diferente. Se hace un estudio de habilidades naturales que tiene cada ser humano. Desde niño. ¿Qué le gusta? ¿Qué le atrae? ¿Qué le llama la atención? La primaria, lo que nosotros consideramos como primaria, es un entrenamiento mental y físico. Entonces el niño va desarrollando aquello que le gusta, sin limitación. Si le gusta ser comerciante y quiere vender sándwiches, venda a todos los que quiera. Y no que de pronto llegó el profesor de disciplina. Así cual hombre hulk verde en el recreo y lo mira con los ojos que se le desorbitan, se le sale la babasa. ¿Ustedes qué está vendiendo? Entonces imagínense la posición del niño, ¿no? El niño que mira hacia arriba a semejante monstruo y lo ve dos veces más grande, pues queda paralizado, petrificado y lo coge de una oreja. Eso deberían condenarlo totalmente, ese tipo de acciones. Y se lo lleva para la rectoría. El delito más grande que comete este alumno estaba vendiendo sándwiches dulces en el recreo. Un ampón, un delincuente. Entonces hay que llamar al papá, la mamá, ser junta de profesores. Hay que llevar a todos los muchachos a las aulas, porque esto es gravísimo. Entonces el gran negociante, el gran vendedor, acaba de morir. ¿Por qué? Porque el profesor dijo que está haciéndole competencia a la cooperativa. Eso es lo que vivimos. Eso es lo que vemos. Es tan mala la pedagogía colombiana que vaya y mire cuántos mensajes le mandan los profesores a los papás en los cuadernos. Padre de familia, por favor acercarse urgentemente al colegio porque no aguantamos la indisciplina de su hijo. No, es que no es el papá el que le está dictando la clase al hijo. Respeto a los maestros. Tengo muchos amigos maestros y maestras y los amo muchísimo. Y hemos tocado este tema extra radio, extra micrófono. No, es el profesor el que tiene que aprender a educar. Entonces los profesores me dicen no omitar, eso está bien, pero es que aquí no se puede. Uno no puede decirle a un niño que se quede parado quieto porque entonces vienen y le arman un escándalo de que usted no puede hacer eso con el niño. Los mismos papás, las mismas leyes dicen que los niños pueden hacer lo que se les dé la gana en el colegio. Y no se pueden controlar. Amigo mío, allá en el otro planeta hay disciplina total, absoluta. No de golpes. Hay disciplina. Y esa disciplina, hay mucha disciplina tipo militar. Muchos jóvenes y muchos niños la requieren. Pero cuando tenemos en las casas un papá permisivo y una mamá permisiva, de esto hemos hablado mucho, ¿no? Bueno, yo los llamo papás sirvientes y mamá sirvienta de su propio hijo. Pues sí, uno tiene que querer a los hijos, pero querer a los hijos es saberlos amar, no saberles dar. Entonces hay muchos papás, no es que yo quiero tanto a mi hijito. Oye, acabo de nacer, mi bebé hermoso, mi cielo, mi vida, ya tiene Instagram, Facebook, Whatsapp, ya tiene todo el niño. Entonces el papá y la mamá se convierten en sirvientes de su hijo. ¿Qué quiere? Yo le doy. El niño hace pataleta, yo lo premio. Entonces el niño dice, oh, estoy dominando a mi papá y a mi mamá. Entonces voy a chillar más duro porque quiero ese carro. Ay, sí, papito, aquí está el carro. No, pues ahora no quiero ese carro, pues ahora quiero la camioneta. Sí, papito, aquí está la camioneta. Y el papá trabaja duro y le lleva todo y le da todo. somos tan supremamente frágiles en el espíritu. ¿Qué pensamos equivocadamente que darle todo a un niño? Le estamos haciendo un bien. Y lo vemos diariamente. Mira esta semana en los centros comerciales, los pocos que pueden trabajar. Vamos a encontrar niños haciendo pataleta, pegándole patadas a la mamá, insultándola, diciéndole palabrotas. Y la mamá, ay, mijito, quieto. Ay, mi amor, eso no se dice. No sé qué es, sí sé cuándo. Y la mamá como que se avergüenza y el niño moleste. Entonces la mamá hace lo peor. Le da lo que el niño quiere. Ese es el mensaje equivocado. Lo que hacen los papás hoy en día es el mensaje equivocado. Entonces al niño se le da de todo y el niño más pide y se vuelve consentido y se vuelve un manipulador la cosa más tenaz. Y los papás, no se meta conmigo. A mi hijo lo respeta, conmigo no se meta. Y no se meta con lo que yo hago conmigo porque es que es mi hijo. Ok, sí, no hay ningún problema. Ofrezco disculpas si se incomodó. Cuando tiene 14 años, 15 años y usted no lo puede controlar, cuando se le sale de las manos, cuando lo enfrenta, lo confronta, lo reta, lo desafía, le impone porque usted ya no le puede dar lo que él quiere o lo que ella quiere. Entonces usted tiene que empezar a pensar cómo va a arreglar el problema, ya no lo puede cambiar. Y si tampoco permite que lo eduquen, pues va a tener un hijo problema. No por culpa del muchacho, no, por culpa de la educación de casa. Y si no hay una educación en el colegio y no se respeta y no hay disciplina, tiene que existir leyes, lineamientos, disciplina y reglas y autoridad. Sin autoridad no hay orden, sin orden no hay justicia y sin justicia y orden no hay progreso y no hay educación. Entonces hay que cambiar. Bueno, por eso será, sugeriría que allá el señor Zuckerberg en Facebook, en WhatsApp, debería colocar algún sistema, mensajes con errores de ortografía no salen, aprende a escribir. Bueno, eso ayudaría un poquito, al menos a que la gente aprenda a leer y aprenda a escribir. Serviría un poquito, ¿no? Ocupamos un puesto muy pobre en las pruebas PISA, en comprensión de lectura, matemáticas. La gente aquí ni siquiera se sabe las tablas de multiplicar, qué vergüenza. Pero bueno, cambiemos, se puede cambiar si uno realmente quiere y si uno realmente ama a sus hijos, trate de colocarle un poquito de disciplina y trate de fomentar el conocimiento. Compre, compre algún servicio de cable y dele a sus hijos la posibilidad de ver documentales, con eso aprenden mucho. Guíelos, estimule su espíritu y si el niño despierta con alguna cosa en su alma, es un gran pintor y empezó a pintar las paredes, no lo nieguen, no lo bloqueen, canalice ese conocimiento, apóyelo, no lo condene. ¿Y qué pasaba en ese planeta? Bueno, en ese planeta los chicos, los niños, entre la edad de los cuatro años y la edad de los ocho años, se les preparaba en muchas actividades, con mucha disciplina, ya no existen los Boy Scouts como antes, que eso ayudaba mucho. O bueno, si existen, no sé, porque no se escucharon nunca más y muchas cosas por el estilo. Bueno, eso se hace allá, ¿no? Allá hay campamentos donde no está el papá, no está la mamá, son campamentos de dos meses donde tienen que empezar a convivir, tienen que aprender a convivir, tienen que aprender a supervivir, tienen que aprender responsabilidades, extender la cama, ayudar, trabajar en equipo, hacer las tareas, muy dinámico, se hace allá, muy, muy dinámico. Entonces, todos los días tienen tareas y no pueden dormir hasta que las cumplan y uno es responsabilidad de todo el equipo y todo el equipo es responsabilidad de uno. Es una situación espectacular. Ya si a los ocho años él tiene una preparación y tiene cierta madurez de estructura mental, a los ocho años se ha sido evaluado qué le gusta, para qué es bueno y se le han colocado muchas pruebas a nivel mental para qué tiene habilidades. Entonces, si es una persona hábil para los números, para las matemáticas, para la arquitectura, para la geometría, para el dibujo, para destapar cosas, armar cosas, para trabajar con plastilina, se reconoce la habilidad que tenga esa persona o ese niño. Entre los ocho y los catorce años que es la juventud, la pubertad, se les canaliza mucha información y tienen mucho trabajo físico, claro, porque tienen mucho cúmulo de energía. Entonces, hay competitividad de fuerza, de energía, hombres y mujeres, habilidades, danza, natación, montañismo, todo lo que usted quiera, pero dentro de esa especie de juegos o de competitividad física, porque son una máquina de producir testosterona y estrógenos, se va canalizando hacia lo que les gusta. Ya a los catorce años empiezan una especie de universidad, lo que llamaríamos en la tierra universidad, y empiezan a hacer, a entrar, a investigar, a profundizar en ese tema. Como ese es un tema que le apasiona, le va a gustar muchísimo, le va a encantar, tiene esa sed de aprender más y tiene una cantidad de premios espectaculares para los mejores. Vuelve y juega la competitividad. Somos seres humanos competitivos. Desde el día que el esperma trata de fecundar el óvulo, competimos. Estamos siempre compitiendo por ser mejor, llegar más lejos, más alto, tener más. Siempre competimos. Si aprovechamos esa competitividad, pues en los muchachos los hacemos mejores. ¿Por qué? Porque se van a exigir. Entonces allá se utiliza esa fuerza natural canalizada para que mejoren. Entonces allá un muchacho de los 18 años ya es profesional, tiene un gran conocimiento, cuatro o cinco idiomas, venga, mire, eso es algo que hemos dicho aquí en la radio muchas veces. Intenté hacerlo, pero es que no hay tiempo, realmente no hay tiempo. En Colombia, en Bogotá, en el caso de Bogotá, en el caso de Bogotá existen muchísima gente de otros países, muchísima, por cualquier motivo les tocó venir y venir a Colombia. Personas que hablan hebreo, personas que hablan alemán, personas que hablan árabe, chino, ruso, francés, español, inglés, portugués, italiano, hay mucha gente que habla muchos idiomas. Todo empezó en Rusia cuando en un programa de televisión una niña de ocho años dialogó con catorce personas con catorce idiomas diferentes y les entendió a todas y habló con todas en ocho idiomas diferentes. Una niña políglota. ¡Wow! ¡No! Esa niña es un genio. ¡No! ¡Qué full! Tener una hija genio como ella, no sé qué, sí sé cuándo y todo el mundo armó un alboroto de ver una niña de ocho años hablando ocho idiomas. Pero nadie se puso a mirar porque nos falta investigar qué hay detrás de eso. En Europa hay colegios en Europa aquí en Colombia a duras penas hay un colegio bilingüe o trilingüe y eso cobran un jurgón de plata pero en Europa no, en Europa es gratis son colegios políglotas ¿Qué pasa en un colegio políglota? Un niño un niño un niño un niño de un año de año y medio está en capacidad de aprender veintiséis idiomas y por lo menos ocho o nueve dialectos al mismo tiempo su cerebro tiene un potencial impresionante entonces ¿Qué hacen en los colegios? Que tienen profesores que dictan la misma clase en diferentes idiomas y todo empieza con un canto entonces vamos a cantar una canción los pollitos dicen entonces la canción de los pollitos hoy es en español ok mañana es en árabe pasado mañana es en francés al otro día es en inglés y al otro día es en no sé qué idioma entonces el niño empieza cantando asociar cosas entonces el pollito en español es pollito en inglés en francés en árabe en hebreo en chino y empieza a tener lenguaje eso empieza desde el año y pico pues cuando ya tiene ocho años nueve años tiene la capacidad de tener un diálogo en cualquier idioma estamos aprovechando estamos enseñando no estamos convirtiendo los niños en un robot entonces un chico en el otro planeta no en este cuando llega a los dieciocho diecinueve años sabe perfectamente nueve diez idiomas tiene un conocimiento abismal sobre una materia ha aprovechado su juventud la ha canalizado derecho correctamente ha vivido ha disfrutado igual que lo que hacen los muchachos hoy en videojuegos pero ya lo hacen organizadamente por ahí viene un libro de ese planeta para quienes les interese entonces tiene una forma de vida diferente canalizar pero como aquí es un negocio aquí no importa lo que se eduque ni lo que se enseñe aquí lo que importa es que la gente mire como paga cierto lamentablemente bueno las pruebas PISA en Colombia muy triste muy triste eso no las pruebas PISA en Colombia bueno ocupamos un puesto muy pero muy pero muy lejano promedios demasiado bajos para todo el mundo exageradamente bajos en lectura comprensión de lectura o sea la gente lee no entiende un carajo matemáticas ciencia que triste no de 79 países evaluados en la prueba PISA Colombia se posiciona en el puesto 58 por debajo de naciones como Bielorrusia Lituania Hungría entre otros la única parte fue Chile que tuvo alguna mejora de lo demás nada que ver dice que la investigación que se realiza cada tres años se evalúa las competencias de estudiantes de 15 años en lectura matemáticas y ciencias o sea que podemos pensar cuáles van a ser los profesionales que tenemos en el futuro y eso es un promedio entonces amigo mío lo primero hay que abolir ese bachillerato lo primero hay que cambiar de pedagogía hoy los jóvenes no aceptan el tablero y la tiza eso ya no funciona pedagógicamente hay que pensar en la neuropedagogía hay que pensar en otro tipo de alternativas en otro tipo de elementos para hacer y tener una juventud mejor de lo contrario si todos estos chicos de hoy con una pésima educación van a ser las personas profesionales del mañana como competimos en el mundo como como vamos a poder llegar a decir algún día hombre yo vengo a homologar una carrera si señor como no donde estudió en Colombia ay usted quiere homologar una carrera de Colombia que está en el piso 58 bueno en el sótano 58 de 70 y pico pues por favor eso es como que no funciona pero eso sí aquí en Colombia tenemos otras cosas interesantísimas hay que pensarlo hay que pensarlo porque es su hijo hay que pensarlo porque es su país hay que pensarlo porque es su futuro y hay que pensarlo por uno mismo que está haciendo uno situación complicada bueno queremos hacer un programa de estos así un poquitico de de mirar otras cosas del diario vivir 79 países fueron evaluados Colombia ocupó el puesto 58 o sea tan solo 12 puestecitos únicamente o sea en todo lo que se hizo de 79 países hay 12 peores que nosotros y eso no es meritorio por qué por qué la gente no sabe inglés por culpa de la iglesia hace muchos años yo yo recuerdo bueno ese yoísmo no está bien utilizarlo recuerdo eh Armando Mancada Campuzano era uno de los padres del periodismo de fútbol y era un excelente narrador de fútbol creo que se llamaba así y muchísimos otros en aquella época entonces comenzaron en Colombia nos vamos para el córner en este momento a favor de no sé quién entonces la gente empezó a hablar que no se debían utilizar este tipo de extranjerismo más que en toda la iglesia no señor se dice tiro de esquina el gran Edgar Perea cuando narraba boxeo entonces estamos en el cuadrilato pero estamos en el box boxeo ¿no? la caja no señor no se puede decir ring ni boxeo se dice cuadrilátero entonces los extranjerismos empezaron a ser controlados tanto es así que usted puede averiguar que antes en la cámara de comercio no permitían que un negocio tuviese un nombre en inglés eso eso fue lo que nos dañó a nosotros a muchos adultos que no nos dieron la oportunidad de estudiar inglés porque era una vaina prohibida y le colocaban una cantidad de tiza y en los colegios no enseñaban absolutamente nada por eso porque es que hay que mantener a los pueblos embrutecidos para poderlos dominar mire la mejor forma de dominar a un pueblo señores políticos es diciéndoles que no coman carne número uno porque la carne produce proteínas para el cerebro y la gente que come carne piensa por eso pensamos los seres humanos porque empezamos a comer grasa pero cuando la gente tiene una pésima alimentación igual que Venezuela la gente no piensa porque solamente tiene nutrientes para medio subsistir entonces a la gente hay que quitarle la carnecita por eso en el mes de marzo les colocan a ustedes que coman pescado para que sean más bobitos y les puedan lavar el cerebro eso tiene sus connotaciones estudia analice investigue y no me crea cuando la gente no consume proteínas no piensa se embrutece se adormece le da pereza pereza mental entonces lo primero que uno quiere hacer para gobernar a un pueblo es no darle de comer darle babosadas comida chatarra que se vuelvan obesos y que no piensen en nada de proteína cero carne la carne roja es mala la carne del ganado es pésima produce cáncer produce diverticulosis produce problemas en los huesos produce en todo lo que usted quiera se lo están vendiendo la carne el ganado el ganado el estiércol del ganado produce mucho metano y el metano produce CO2 y la cantidad de vacas que hay en el mundo están poposeando demasiado y ese popó está produciendo calentamiento global tanto es así que hoy 6 de diciembre donde hay una reunión en el mundo por el tema siguen hablando de una de las mentiras más grandes que han existido en el mundo y es su famoso calentamiento global baluarte de políticos de charlatanes y de una cantidad de cosas de hecho mire investigue quien es la niña que está hablando de eso no investigue la niña investigue quienes están detrás de ella que se mueve detrás de ella cuantos intereses económicos hay detrás de una niña calentamiento global no existe por el popó de vacas ni siquiera por el humano el dióxido de carbono lo produce el mar y lo produce el sol 20 mil millones de veces más que lo que producen los humanos solo que cuando uno no estudia cuando uno no investiga cuando uno no se preocupa por un tema ven un noticiero ve una noticia y come carreta y come cuento y porque alguien que tiene medios para llegar a los medios entonces lo dice en la radio fuertemente estamos viviendo el final de la humanidad en el calentamiento global cierto ah bueno pero eso no es así porque la gente no investiga entonces primero los pobres vacas no tienen la culpa quitemos las vacas para que el pueblo sea bruto y no piense y fuera de eso démosle al pueblo un estudio un estudio bien mediocre para que sean medio tarados y analfabetas y de esa forma no piensen y no analicen las cosas y no se pongan a pensar y son fáciles de dominar porque uno los engatusa si no veamos el gran negocio que ha tenido la humanidad durante dos mil años que se está cayendo porque mucha gente lee porque mucha gente piensa porque mucha gente investiga porque mucha gente empieza a preocuparse por su conocimiento porque no sabemos inglés porque se crearon muchos limitantes porque no sabemos inglés porque es que para estudiar inglés en este momento amigo mío usted tiene que pagar cuatro millones ochocientos mil pesos por un curso virtual y tiene que firmar unos contratos dejar una tarjeta de crédito que le van a cobrar mucho más a propósito de esto señores señoras señoritas ustedes que prestaron una tarjeta de crédito para que una persona pagara un curso por favor mañana coja entre a su banco mire el balance mire los movimientos de su tarjeta de crédito hay un despelote con eso de los mil diablos porque ocurre que cuando usted compra este tipo de cursos y lo digo por experiencia personal cometí el error de comprar un curso de esos y hice el curso pésimo totalmente malo prefiero los cursos gratis de google un curso de marketing pésimo totalmente pésimo y lo anuncian por televisión y todo no esto es un un robo total pero que ocurrió que cuando uno menos se da cuenta todos los meses le están descontando setenta y cinco ochenta y cinco noventa y cinco mil pesos de pronto uno pasa por desapercibido ese tema y mucha gente lo ignora no sabe que está pagando que le están descontando con su tarjeta y cuando uno llega y dice venga pero yo llamo al banco venga mire yo no he hecho esta compra que no sé qué lo que pasa es que usted compró tal cosa y ahí quedó que automáticamente cada mes le van a descontar este dinero y usted llama a esa empresa sí señor eso lo dice la letra pequeña que usted después de seis meses de cuatro meses se empieza a pagar esto por uso de la plataforma y de no sé qué diablos vaya y mire el problema tan endemoniado para que usted se salga de eso revise sus tarjetas de crédito el conocimiento del inglés debería ser un curso gratuito hecho por el cena hecho por colombianos que se entregue por internet que se entregue por muchísimas vías para que la gente lo aprenda hay algunos no lo niego pero debería ser algo hoy que todo el mundo tenga la posibilidad por ejemplo en bachillerato quiten esa babosada de verdad eso es una tontería seamos objetivos lógicos si no me van a decir mañana cuando me escriban en facebook oh militar no sea así usted está equivocado porque es que el bachillerato se necesita porque el bachillerato sirve venga que hace una mano de peladitas con minifaldas y media hasta la rodilla y minifaldas bien altas como uniforme de colegios por favor tienen uniformes de colegio ponganle a todos los muchachos soberol porque van a jugar a estudiar a capacitarse a aprender no a un salón de modas ni a un desfile ni a una pasarela y fuera de eso bien costoso una mano de uniforme se espera y verá el problema que llega para enero y para febrero aquí en Colombia primero la gente va a estar sin cinco centavos porque se quedó sin empleo en diciembre y segundo una faltita que vale veintiocho mil pesos se la van a cobrar setenta y cinco ochenta cien mil porque la vende el colegio porque ese es el negocio el colegio vende el mismo uniforme eso dicen que no pero por debajo de la mesa es la misma cosa mira ya está miña fulanita en tal sitio que ya las hay y quiten un año un año que le quiten un año al bachillerato y enseñen inglés durante todo un año capaciten al menos y los que me vayan a pelear mañana por facebook pues los que van a pelear por facebook les digo mire simplemente la noticia dice de los la siguiente forma la educación en colombia se rajó colombia en las pruebas pisa que son realizadas en jóvenes de 15 años en las cuales se trata de evaluar su capacidad de conocimiento en lectura matemáticas y ciencias cosas muy mamey sucede que colombia ocupó el puesto 58 de 79 entonces los que me van a pelear por la educación simplemente miren lo que sacó colombia en el puesto de pisa entonces hay que pensar que algo anda muy mal que algo anda y marcha supremamente mal y es el poco conocimiento y mucha gente yo no sé inglés estoy aprendiendo inglés pero no es justificación para que los jóvenes no sepan inglés se acaba el ritual se me fue el tiempo se acaba el ritual de la queimada invito ya a todos los oyentes al ritual de la queimada en todas las sedes de wicca en estados unidos no se queden sin el ritual que empieza a partir de mañana no es solamente mañana se hace hasta el 16 de diciembre invitación para toda la gente en los libros nos vemos en la nochecita en el oráculo del fin de semana y disculpas por la regoterapia un abrazo para todo el mundo los amo hagamos de colombia un lugar mejor vale la pena es el mejor país del mundo con algunas equivocaciones pero es el mejor país del mundo nos vemos chao